¿Vos me vas a negar de que trabajan por pauta, que trabajan por pauta? No, yo no. Pero vos saliste en la tele diciéndolo adelante de los más infantiles. ¿Qué le parece? Bueno, ¿qué le parece? Pero puedo decir una cosita porque yo no hablo. Perdón, perdón, perdón. Hablé con el actual. No, simplemente voy a hablar por los compañeros periodistas. Y por mí, siendo un egocéntrico, pero por mí somos 40 que soportamos censura. Yo, 40 teatros rotos, me echaron de canales. Previsiones. Previsiones, carpetazos, críticas, denostaciones, de todo. Carteles en la calle donde escupían. No, y que me ahorcaban en Río Turbio. Bueno, digo, no todos somos iguales. No todos tuvimos un sobre de cartas en casa. Todos vivimos en otro laburo. Bueno, lo tenés en casa, pero vos me vas a negar de que trabajan por pauta, que trabajan por pauta. No, yo no. Pero vos saliste en la tele diciéndolo adelante de los hermanos, Fantino. Pero vos escuchaste todo. Perdón, perdón. Yo no voy a sentirlo usted, pero es eso. No me gritées. No, pero me dejás hablar o hablamos vos solo. No, no. Yo estoy diciendo nada más porque si no, arrancan. Vamos a patear todo para un lado, yo los escucho, pero... Bueno, ¿me escuchás ahora? El peronismo solamente. En lo de Fantino, vos viste el TikTok. En lo de Fantino cortaron una parte. Yo la pasé en mi programa. Yo a Fantino le dije, me llamó la reta para ofrecerme 120.000 pesos por mes. Me dijo Fantino, papi, ¿estás en el aire? Sí, claro, sé que estoy en el aire. Y no los acepté. Y lo conté al otro día en televisión. ¿Quién te pagaba eso? La reta. Si yo durante tanto tiempo no agarré un mango de nadie, me banqué todas las afrentas del kirchnerismo. Yo nunca cobré un solo sope, me hicieron mierda, me destrozaron por todos lados. Pero yo no soy ningún corrupto, ni soy ninguna entreguita, ni escuché a Kirchner, ni la pauta, nada, nada. Entonces no hay pauta, no viven de pauta. No, yo sé que menos ganan en América, ¿sabés qué? Vendo mis publicidades. Bueno, está bien. Me parece que está muy bien. Es lo único que voy a pelear. Entonces, no somos todos iguales. Entonces, no es así. A ver, Alfredo, no entiendo algo que estás diciendo. Vos decís que el periodismo lo apoyó Alberto, nunca comunicó nadie a Alberto. El periodismo dice lo que quiere otro que le diga. Pero espera, el periodismo, el periodismo como concepto, no existe. El periodismo no existe. Hay periodistas y periodistas. Hay de todo. Como hay sindicalistas y sindicalistas, como hay políticos y políticos. Yo me pedí en su momento que se colegiaran, porque es lo mismo. No, la colegiación es el principio de la... A ver, ¿qué querés? ¿Querés volver al carné de periodistas, que era el que estaba en los milicos? ¿Sabés para qué estaba el carné de periodistas? Para saber quién era periodista y quién no. ¿Y quién es periodista y quién no? La libertad de expresión no admite la matriculación de los periodistas. Yo, por ejemplo, creo que escribí 10 años en La Razón. Permítame. Yo escribí 10 años en La Razón. Con una que era importante los días viernes. Era muy linda. Era bárbara. Pero efectivamente también porque La Razón era un... Escribí en un montón de lados. Escribí en un montón de lados. Yo nunca fui de periodista. Porque para periodista necesitabas tener un montón de acreditaciones morales y también... Para escribir y expresarte en los medios. Y por eso los periodistas rechazamos la matriculación. Rechazamos... Viste que ahora el gobierno había pedido... Mi ley había pedido... Menos mal que pasa. Entonces podés dejar entrar a un quirófano a operar a tu hijo a la doctora Rímolo. Podés llamar a la doctora Rímola. Sí lo comparo. Porque es un desastre. Una cosa que hace... No, escúcheme, escúcheme. Una cosa que hace el periodismo... No, 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 me voy a pedir algo. Una sola mala cosa que hace el periodismo termina con la realidad de las personas. El daño que le hicieron fue muy grande. Hasta hoy por... A la gente. A la gente mayor. A la gente y a la gente mayor. Hágame este programa. Sí, sí. Lo pongamos en la voz si quieren. Escúchame. Perdóneme, señora. Hágame este programa fácil, por favor. Perdón, perdón. Es que si no me... Está bien, perdón. No se exaltan porque no se... Sí, sí, está bien, tienes razón. La exaltación no sirve para la provocación. No, no es... Se exaltan. No es ejercicio de provocaciones. No permitir que se abran y digan... Ay, Fabiola le pegaba con una cinta amarilla. Sí, sabíamos todos que esa porquería de gente iba a ser así. Porque los mismos le van a caer con todo. Entonces le empiezan a caer. Con la extorsión, con el alcoholismo. ¿Será verdad que ella pide 3 millones de dólares? Ya no. Ya si en algún momento los pidió. Sí. Abortó esa posibilidad de recibirlo en el momento de extorsionar el momento que presenta la denuncia. No es la negra. ¿Nunca de ustedes escuchó hace cerca de un mes y pico atrás que Fabiola iba a hablar de cosas? ¿Nunca lo escuchó? ¿No escucharon? Que se sabía todo esto. Que se iba a saber todo esto. Se sabía todo esto. Ya sabía. Alguien lo sabía todo esto. Sale en el momento exactamente que tiene que salir. Ahora, ¿por qué estamos tapando con esto de Fabiola también? ¿Qué tapamos? ¿Qué es lo que estamos tapando? A ver, ¿qué tapamos? Contanos, va. Sin exactamente. No me trates como si fuera un pendejo porque yo, lamentablemente, hace 13 años que peleo contra los peronistas sin un solo peso de nada. ¿Quién te trata como si fuera un pendejo? Porque te puedo explicarlo. Muy adversivo. No, no, a mí no me trates así. Estoy explicando, estoy hablando. Lamento no venir y ponerme todos de acuerdo en un solo tema, pegarle por lo de esta mina, que la verdad a mí me parece una mentira más, un revoleo más del periodismo para tapar alguna cosa importante. O si no es el periodismo serán los neblos. Tenemos la posibilidad de ponernos de acuerdo todos para tapar una cosa importante. Tener la seguridad que tienen todos la misma capacidad de ponerse atrás de la gente que les da en realidad lo que necesitan para poder vivir muy bien mientras la otra gente no vive muy bien. Pero hay que tratarlo con calma, tranquilamente, sin gritar. Pero no estoy gritando, estoy explicando, no hay de ninguna manera, yo no tengo resentimiento. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es pedirle perdón a la gente lo que han hecho. Primero. ¿Quién? A los periodistas. A los periodistas. No, no, yo no voy a dar de nuevo a los nombres. Los actores. Los actores ya lo saben todos, pero en realidad tienen que pedirle todo. Todos se tienen que pedir permiso de que los actores... El único que habló con el expresidente, sos vos, ¿no? Babi, vos hablaste con el presidente. ¿Y qué te dijo? Vos hablaste del tema. Estaba desesperado, porque, a ver, voy a contar por qué hablé. ¿Por qué? Porque estábamos con el director de la radio y digo, yo le voy a pedir un llamado y si me atiende es una nota. Llamo, bueno, Alfredo, presente, te estoy llamando porque me interesaría saber qué pasó. Le digo, no, no contesta. Tac, me suena el teléfono, Alberto. Hola, Babi, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Estoy devastado. Mirá lo que me están haciendo. Ahí hay una miniserie. Ahí me piden 3 millones de dólares, no sé. Bueno, salí al aire y explícalo. Contarle a la gente. Yo no te voy a preguntar nada. Salí, así. No, no, voy a hablar mañana con el juez y voy a dar las pruebas que tengo. Y le voy a explicar. Pero te pido, yo quería la nota. Te pido, por favor, que salgas ahora. Decime si confía. No, y además yo te quiero mucho. No, no me querés. Pero vos me pegás todos los días. Pero yo igual te quiero. Y me acuerdo de la casita del puente. De la chica esta. Y sufro todas las noches. Y pienso en lo mal que le hice. Porque un delirio. Bueno chicos, hasta acá el video. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. Y nada, déjenme un me gusta si les gustó el video. Y suscríbanse si todavía no están suscritos al canal. Esto es Miling News. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.